Capricornio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Capricornio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Capricornio, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Capricornio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 7 de Pentáculos. Estás poniendo toda tu fuerza de voluntad e imaginación para mejorar tu crecimiento interno y por consecuencia vivir mejor, pero se te nota que aún no estás viendo su resultado y parece que comienzas a desesperar. No debes desestimar tu esfuerzo ya que dará irremediablemente sus frutos, aunque se puede demorar cierto tiempo todavía, necesitas tener paciencia y tener la seguridad de que los resultados llegarán en su debido tiempo, ni antes, ni después. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el juicio. Llevas en mente mantener una conversación importante con alguna persona de tu entorno, con la meta de aclarar alguna cosa que no se haya transparente en tu interior. Hazlo, es importante, de esta manera y de una vez por todas sabrás a qué atenerte ya que las dudas que llevas aguantando desde hace algún tiempo no te dejan tomar ninguna decisión. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, la muerte. Tu relación amorosa se está terminando, ello es debido a que tú mismo a te has cansado de aguantar problemas, y estás por tomar la decisión de rotura. Posiblemente es lo mejor que puedes hacer. No obstante, podrías averiguar si no hay alguien que a través de medios reprobables haya estado ocasionando la degeneración de la pareja. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, dos de bastos. Una de las mejores cartas que te podían salir en este lugar. Te habla de éxito en este apartado dedicado a tu economía. Esta carta prevé seguridad material consistente que se mantiene. El progreso de tu vida se verá sólidamente enriquecido en el mantenimiento, y hasta es posible un aumento de tus ingresos. En cambio, si hasta ahora habías tenido pocos ingresos y muchos gastos, a partir de ahora verás cómo se invierten estas posiciones a tu favor. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, page de pentáculos. Esta carta te indica la llegada de un socio, empleado o director en el negocio en que te encuentras ahora, y donde realizará una remodelación positiva en todo el proceso, lo que redundará en mejora de resultados más bien rápidamente. Igualmente, si eres empleado, un nuevo director o encargado, puede mejorar tus condiciones. La carta también puede indicar simplemente el buen hacer, y administrar de tus intereses actuales a nivel de trabajo que se mantienen. Resumen, tu profesión se encuentra en un momento óptimo en el que te sientes de forma cómoda y apacible, sin complicaciones ni apuros financieros. Posible entrada de dinero e inversiones fuertes se presentan. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 10 de pentáculos. Mejora absoluta de tu estado de salud en el caso de que te recuperes de una enfermedad. Defensas suficientemente fuertes y estado muy saludable. Si no tienes problemas, este arcano indica que seguirás de la misma forma durante los próximos meses. Posición muy positiva para este apartado. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el diablo. Te estás acercando a la materialización de tus deseos, pero debes tener en cuenta que puedes caer en dependencias o pasar por cuestiones o condiciones negativas para obtener tus metas. Ve con cuidado pues enemigos pueden entorpecerte el camino. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, la luna. Las inmediatas semanas que se presentarán podrían estar saturadas de hipersensibilidad por tu parte. Las tensiones extremas podrían hacer que estallases en más de una ocasión por cualquier causa. Por tanto, te recomendamos encarecidamente que te mantengas sereno. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Sí a tu pregunta. Rápidamente, entre dos y cuatro meses. Idea correcta. Adelante con tu proyecto. Conoces a alguien que te ayudará. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el cinco de pentáculos. Si posible pero no seguro a tu pregunta. En tiempo, de tres a seis meses. Se mantiene la época de problemas en el hogar. Todo sigue igual. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Se mantendrá la estabilidad existente durante bastante tiempo. Si no existía, llegará la estabilidad, aunque poco a poco. En tiempo, aproximadamente unos de dos a tres meses. Un sí a medias. Aunque lento, todo va seguro. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el loco. Vas a encontrar un trabajo, pero muy transitorio. Si abres un negocio o establecimiento durará muy poco. Momento de transición. En tiempo, seis meses como mínimo. No tomarás interés ni partido por nada en particular. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, nueve de pentáculos derecha. Sin problemas de salud. Todo vuelve a su cauce en breve. En tiempo, nueve meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, nueve de copas. Menos de nueve meses. Sí a tu pregunta. Posibilidad de que todo salga como esperas. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo capricornio hoy. Kaunad. Fuego, apertura. Esta runa anuncia la liberación de los obstáculos, y aportación de energía para la lucha y obtención. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Respondiendo a la pregunta que tienes en tu mente ahora te diremos que te hallas delante de una inmensa claridad. Lo que hasta ahora había estado celosamente guardado en tu interior se abre ahora. La runa Kaunad te confirma que en estos momentos se te abrirán unas puertas que hacía mucho tiempo que habían estado cerradas, lo cual te implicará vivir nuevas etapas, descubrir lo que estaba oculto. Para que lo entiendas, los obstáculos que te impedían tirar adelante en tus proyectos y deseos desaparecerán de inmediato, y podrás emplear toda tu fuerza en la consecución de tus anhelos, sin que la energía se diluya como antes ocurría. Ten presente pues que es posible que inicies nuevas actividades, y podrás llegar a una plena concentración en tus asuntos, esencial para el nuevo comienzo de algo. En el camino que emprenderás verás cosas que si lo deseas podrás descartar por no interesarte demasiado. Esta es una de las muchas ventajas que tienen los comienzos. Si te preguntas por el aspecto afectivo en tu vida también se abrirá aportándote un mejor entendimiento y claridad entre tú y tu pareja. Resumiendo, el contexto de esta runa, te diremos que, si hasta el momento has estado actuando con poca claridad, a partir de ahora tendrás la luz suficiente para aclarar los asuntos turbios que te han estado rodeando todo este tiempo. Terminamos hoy Capricornio con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Akasha. Eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás, y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Tienes un don natural para decir las palabras correctas, con una buena dosis de consuelo e inspiración. Ahora te pedimos que estés disponible para más gente. Tu corazón te lo dirá, ya sea que tu trabajo de enseñanza consistirá en la escritura, oratoria, clases o asesoramiento. Tal vez estás orientado a ayudar a personas a las que conoces en una tienda, en la escuela o en el trabajo. Por favor confía que tú estás absolutamente calificado, y que nosotros los ángeles te respaldamos con nuestra energía de apoyo y palabras de amor. Esta es tu misión divina. Ahora, consúltanos para ayudarte con tu trabajo de enseñanza, y haremos todo lo que podamos. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Capricornio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.